Hay que intentar sacar un buen resultado en Lugo para irte con ilusión, para seguir transmitiendo a todo el mundo no sé, la esperanza que tiene depositada en este equipo y que no la pierda y para eso es muy importante el último partido pero ya te digo, vamos a jugar a un campo complicado ante un buen rival y nosotros creo que si estamos a nuestro nivel somos capaces de competir ante cualquier equipo de segunda división Tiene al máximo ganador y mucha gente que también hace goles, que eso es importante No en vano es el equipo que hasta ahora más goles está haciendo en la categoría y eso no se regala, eso se consigue a base de hacer las cosas bien En teoría sí, debería de ser un partido bonito, desde luego nosotros siempre que salimos al campo intentamos hacer las cosas bien, jugar al fútbol y yo creo que en este caso el rival también lo hace Como todos, pero sí, este ha estado todo el año ahí arriba y haciendo las cosas con mucho criterio, como no podía ser de otra forma y ganando muchos puntos En el último partido el Lugo cambió su forma de jugar jugó con dos delanteros y lo hizo muy bien es decir que el Lugo tiene muchas variantes y hoy en día, aunque lo veamos menos el margen de sorpresa en la segunda división en cuanto a los entrenadores se refiere es poco Mi único objetivo ahora mismo es el Lugo, yo no tengo otro Cuando pase el Lugo empezaremos a pensar en las palmas y cuando pasen las palmas vamos a ver si descansamos en las vacaciones y hacemos las cosas bien y luego el siguiente que es en Soria y no hay más, es que si miras más allá de eso te estás equivocando y los números cada semana cambian Me faltan puntos todavía, me gustaría tener los que te dicen que el primer objetivo se cumple y no hay más lo único que el equipo ilusiona porque trabaja, porque pelea, porque hace las cosas muy bien y la gente sale contenta de los partidos que juega el Huesca y eso para nosotros es un acicate más y los puntos pues ojalá, lo vuelvo a repetir tuviésemos muchos más que nos van a hacer falta Normalmente el que sale y lo hace bien pues ha seguido jugando luego me dirás, bueno pues es que en este caso no por esto o por lo otro pero en líneas generales yo creo que están todos haciendo un buen trabajo y el que sale te lo pone muy difícil y aquí está el campo el campo es el que da, quita, pone y el que imparte la justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!